La Municipalidad de San Carlos Centro invita a la presentación del ciclo Expertos en Industria, que desarrollará el Ministerio de Industria de la Nación a través de su oficina en Rafaela y ACADER, Asociación Civil Agencia para el Desarrollo de Esperanza y la Región, a realizarse en el Salón Auditorio del Centro de Exposición y Ventas de Productos Sancarlinos el día 27 de marzo a las 10 horas. En esta oportunidad se presentará el programa Expertos Pymes, que brinda asistencia técnica gratuita en consultorías relacionadas en administración y finanzas, recursos humanos, costos, producción, dirección, entre otros, mediante la elaboración de un diagrama y un plan de mejoras que la empresa podrá implementar por su cuenta o en una segunda etapa de dicho programa. Conjuntamente se capacitará sobre la siguiente temática, costos, definiciones y clasificaciones, esquema de costos-resultados, diagramas de proceso de elaboración continuo, por ejemplo, planificado y discontinuo, por ejemplo, servicios o producción metal-mecánica, proyectos de inversión, definiciones, elementos característicos, ejemplo, la conferencia estará a cargo de los profesionales expertos Pymes, Carlos Long y Sergio Margaría, especialistas de trayectoria en grandes empresas en costos y procesos. San Carlos Centro, tu ciudad, tu municipalidad.